A ver, tenemos que mostrarles estas imágenes, una pelea acampal donde se arrojaron con todo lo que pudieron. No hablamos de la Asamblea ni de la Cámara de Diputados, hablamos de lo que sucedió en Oruro, este Congreso de la CONAMAC. Presten atención a lo que sucedía el fin de semana. El Congreso del CONAMAC, realizado en la ciudad de Oruro, terminó en violencia. Ocurrió este sábado en el Palacio de los Deportes, en un encuentro denominado Hacha, donde asistieron delegaciones de la Paz Potosí y Oruro. El evento fue inaugurado por la mañana por el vicepresidente David Choquehuanca. En el video se observa dos grupos entre los asistentes, bajan de las gradas del Coliseo, agarran sillas de plástico y empiezan a arrojarlas entre ellos. Debido a los enfrentamientos entre ambas facciones, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, tuvo que dejar el lugar. ¿Qué tal? Es lo que sucedía precisamente en este Congreso. Se arrojaron con lo que pudieron, sacaron los chicotes también y empezaron a enfrentarse con eso. Autoridades de gobierno se han manifestado. ¿Qué dice, por ejemplo, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva? Escuchemos. Si es la pluralidad democrática que tenemos al interior del MAS, unos tienen una posición diferente a los otros y ahí se da, lamentablemente, este tipo de desenlaces con la que no compartimos. Por cuanto, si bien es cierto, está consagrado el tema del discernimiento, de la discrepancia, el debate, el deliberamiento, de ninguna manera la violencia puede primar en estos encuentros. Pugnas, ¿no? Aspiraciones internas que se tienen y que no siempre son respaldadas o que no siempre tienen un respaldo unánimo. Entonces, lógicamente, cuando hay 12 posiciones, generan este tipo de confrontaciones, que se reiteró, la confrontación siempre debería ser en base a la idea, al debate, a la propuesta. Sí, lamentablemente hay pues una ala radical, una línea radical al interior del movimiento socialismo que al parecer tiene este objetivo de hacer fracasar estos congresos, de buscar enfrentamiento, de hacer terminar en violencia y eso es preocupante, es preocupante porque no se puede imponer el radicalismo que es sinónimo de autoritarismo, que es sinónimo de dictadura.